Muy bien, seguimos en el aire de la radio, seguimos en el 91.1 en www.impactoinformativo.com.ar Ahí nos pueden escuchar y también en nuestra aplicación, como siempre, Impacto Informativo. Estamos ya en contacto, habíamos hablado ayer justamente acerca de la llegada a nuestra localidad y también que iba a estar charlando con nosotros, de Daniel Kronenberger, recordemos, quien es precandidato justamente en la interna, que se va a dar ahora en las PASO, juntos por el cambio, la interna que ya ha comenzado y que vamos a preguntarle algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Junto, recordemos a Martín Maquieira, en este caso precandidato a senador Daniel y a diputado justamente nacional Martín. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por visitarnos, un gusto verte. Buen día para vos, buen día para toda la audiencia, el agradecido soy yo por la predisposición, en esta campaña tan atípica, al cual ya hemos hecho alguna campaña, estábamos acostumbrados a la masividad, a los actos y demás, y que no se puede hacer, obviamente porque, si bien es cierto que se ha abierto, pero bueno, hay que preservar la salud, cuidarse, cuidarse uno, cuidar a la gente, por lo tanto estamos transcurriendo esta campaña, yendo a todos los lugares de la provincia de La Pampa que podamos, por más chiquitito que sea, tratamos de ir, porque el pampeano se merece el respeto de que esté el candidato interactuando y expresando su propuesta, así que en ese trayecto andamos, bien vos decías, en este espacio que es Juntos por el Cambio, que tiene un gran desafío, que en noviembre lleva un triunfo adelante, digamos, con los candidatos del kirchnerismo en la provincia de La Pampa, que es Benzú, Sanimarín, hace cuatro años, yo recordaba ayer, estuvimos muy cerca, 70 votos, 80 votos de ese triunfo, de ganar, digamos, y bueno, y por lo que está viviendo realmente y atravesando los argentinos, con este modelo de profundización del kirchnerismo, hace falta, digamos, que hagamos todos los esfuerzos para lograr ese triunfo, en ese sentido está junto por el cambio, en lo cual no pudimos o no logramos los partidos políticos sintetizar en una fórmula, así que vamos a competir en la PASO, que es una herramienta para mí muy importante, que es la democracia, donde todo ciudadano va a participar, es una elección obligatoria, que tienen que ir a votar, uno entiende que hay una situación muy particular, pero bueno, es importante que vayan, porque tienen sus manos el voto, que es algo que le da, algo tan sagrado que tienen, es la única manera de demostrar su conformismo o disconformismo, y lo otro queda en una mera declamación, así que que participe, y obviamente el espacio nuestro que es junto por el cambio, va a tener una fórmula que va a ganar, y para mí va a ser muy legitimada por el porcentaje de gente que la va a ir a votar. Con respecto, digamos, justamente a esto, las internas sirven muchas veces, Daniel, bueno, para esto, para mover, para que los candidatos o los precandidatos recorran justamente las distintas localidades y movilicen también al votante, pero también en algunas se ponen medias calientes, ¿no? En este caso está tranquilo, me parece, la interna de... No, no, mirá, las internas nuestras, nosotros radicalismo, ya hemos tenido internas siempre, yo digo que casi tengo uso de razones, la única, te ves que no hubo un candidato, hubo interna, fue la pasada, donde fue Martín Berongaray, digamos, candidato a diputado nacional, después de haber sido yo candidato a gobernador, digamos, en esa instancia, y bueno, se hicieron todos los esfuerzos, lo logramos, de que vaya una unificación de candidatos, pero después siempre tuvimos interna. Lo bueno de todo esto es que después estamos todos juntos, el objetivo, al final, ya te digo, es ganar al frente de todos. Vos fijate que hace cuatro años, bueno, hubo tres listas, una encabezó Berongaray, otra Torrova, otra Maquieira, en la cual ganó Maquieira, y después los votos de Juntos por el Cambio en el final de la elección fueron los mismos, o sea que eso dio la muestra y que estuvimos todos juntos. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, por la que el votante debería elegir, en este caso, a vos y a Martín? En realidad yo creo que todos aquellos que están en política tienen la legitimidad de aspirar a un cargo, es legítimo, y nosotros por suerte no tenemos un dedo que decide quién va a ser el candidato, y tampoco proscribimos a nadie, por lo tanto es legítimo todas las listas que se presentaron, digamos, todos los candidatos que se han presentado. Por ahí, algunos dicen, son muchas, pero bueno, yo creo que fue legítimo. Nosotros, humildemente, creo que interpretamos por ahí el mensaje de la unidad, digamos, decir, bueno, júntense, en este caso está el MIR, está el PROTA, la Unión Cívica Radical, juntas para enfrentar al frente de todos, que tiene su fortaleza, por sí, que no hay que subestimar, y me parece que, bueno, eso es lo importante. Y por otro lado, bueno, tenemos un mensaje hacia la sociedad, aparte de ser críticos del gobierno nacional, donde aspiramos a que no tenga la mayoría absoluta en el Congreso de la Nación, porque eso ya sería un avasallamiento importante, hasta en lo institucional, a la propiedad privada, digamos, hay señales del kirchnerismo que hoy por hoy, por suerte, no la puede llevar a cabo, porque no tiene la mayoría absoluta, pero si llega a eso, que a veces mi amigo Mario Negri sintetiza con que están a siete escaños de lograrlo, me parece que va a ser una situación que tenemos que sortear muy difícil para los argentinos, por lo tanto, ese es el primer desafío, ¿no?, para lograr un buen resultado. Y después, bueno, lo que es la propuesta, en la cual nosotros estamos hablando de que en Argentina hace falta reformas estructurales, muy fuertes, digamos, con mucho consenso político, hablar de la reforma laboral, hablar de una reforma tributaria, hacer mucho hincapié en lo que es la educación y la capacitación, porque incluso en el escenario que vivimos, donde hoy tenemos muchísimos argentinos fuera del sistema, y cada vez más que se fue profundizando, que normalmente lo naturalizamos y le decimos que tiene el plan, digamos, la asignación, o esa cuestión directa del Estado, que está siendo rehén y cautivo del Estado, el desafío es volver a ese ciudadano al sistema, digamos, porque si no, vamos a terminar muy mal en la Argentina. Para volver a ese ciudadano al sistema, bueno, hay que facilitar las cosas, no es fácil, porque hoy, por ejemplo, sucede una contradicción, que vas a buscar una persona que tiene un plan y te dice, yo no voy a un... si me pones en blanco, porque pierdo el plan. Entonces, está ese miedo y ese impedimento que no lo podés hacer. Ahora, el Gobierno Nacional, acertado, con una medida parcial, que es que a las economías regionales, por ejemplo, aquellos que juntan la fruta, que son convenios temporarios, bueno, acepten de que vaya un plan y no lo pierda. Eso por un lugar. Por otro lugar, tenés contradicciones, como por ejemplo, lo que pasó con Toyota, el otro día, 200 operarios calificados y no los conseguimos, o sea, no había. Por otro lado, tenés la fábrica de textil en pico, que tenía 46 empleados, 44, y ahora tiene 14, digamos, por la situación económica y por la pandemia. Cuatro personas son de origen boliviano, porque innatamente se desarrollan en esa tarea muy bien, son muy buenos. Esas personas se van y esa fábrica no tiene cuatro personas calificadas para suplantarlo. Entonces, algo no está funcionando, algo no está bien. Y ahí es donde tiene que estar el Estado, digamos. Yo, simplificando la discusión, digo, me parece que la contraprestación que debería hacer, en este caso, la persona que está fuera del sistema, que por una situación, el Estado lo fue llevando ahí, porque no es porque lo buscó. Es así. El otro día hablaba en Santa Rosa con los chicos que lavan auto y la gente que lava auto. Hace no mucho tiempo, 10, 12 años en Santa Rosa había 20. Hoy hay 250 en Santa Rosa lavando auto. Y les preguntaba, pero ustedes no quisieran tener un trabajo en blanco, con aporte, algún día se van a jubilar. Y por supuesto, pero no hay, no tenemos acceso a eso. Entonces, son contradicciones. Me parece que el Estado tiene que apuntar muy fuerte a lo que es educación y capacitación. Y por ahí la contraprestación de una persona que tiene un plan sería ese. capacitarse, estudiar y demás, de acuerdo a la demanda que tengamos en el lugar. Si tenemos una demanda textil, si tenemos una demanda metalúrgica, si tenemos una demanda de construcción. Depende de la demanda que haya. Entonces, va a ser la única manera, digamos, de poder ir con el tiempo y a largo plazo con política de Estado, obviamente, que eso no se va a solucionar un día para otro. Pero, digo, va a ser la única manera de poder solucionar el tema de fondo y crear expectativa en la gente, que no caiga en la resignación. Porque eso es lo peor que no puede pasar si la gran parte de la sociedad argentina cae en la resignación, pierde la expectativa de vida, en la que ya su hijo estudie, avance, digamos, resignarse al día a día. Y eso, ya ahí no tendríamos ningún futuro. Digamos, para mí ese es el desafío. En la práctica estamos trabajando con Martín, que ya lo tenemos, va a ser lo primero que vamos a presentar. Se llama un proyecto de empalme, que no solamente sea, lo de la economía regional, sino que sea con todo lo que es PYME, comercio y demás, en donde la persona esa la podamos insertar en el mercado laboral sin ningún tipo de problema. Y lo otro es la carga tributaria, te voy a repetir. Acá tenemos que, no solamente el valor o lo que tiene que resignar un comercio, un empresario, todo eso en tributo, sino la diversidad que hay, lo engorroso que es. Por lo tanto, hay que tratar de facilitarlo. Yo creo que tenemos que explorar el tema de ganancias. Me parece que ahí se puede sintetizar y es más equitativo, porque ganancias es que más produce o más tiene y más paga. Entonces, por ese lado podemos para, obviamente, no... Porque si no van a decir, está a querer de financiar el Estado con lo que esto produciría de golpe. Pero bueno, esto tiene que ser progresivo. Así que creo que sustancialmente esa es la idea del trabajo que uno tiene cuando lleguemos al Senado de la Nación y Martín a la Cámara de Diputados. Daniel, y con respecto, digamos, a lo que pasa en esta elección, ¿es un termómetro real? ¿Se puede medir esta elección, digamos, como una mirada a lo que pueda venir luego en las ejecutivas, que sin dudas es la elección de mayor relevancia, de mayor importancia? Si bien las dos tienen una importancia relevante, valga la redundancia. Mirá, yo tengo una artesitura muy particular. Yo creo que debido a los errores que por ahí cometimos en el gobierno anterior, evidentemente no lo religieron, optaron por otra opción, que fue Alberto Fernández, donde veía la gente una figura moderada, le parecía que era un proyecto moderado, que no era el kirchnerismo puro, digamos, o la profundización del kirchnerismo. Y bueno, hoy ve las consecuencias, ve que no es así, un presidente desdibujado, digamos, con poca autoridad, y donde indudablemente hay un avance profundo del kirchnerismo, lo vemos todos. Y esto uno lo ve a diario, ¿no?, en gente que ha apostado y que hoy está en desacuerdo y que nos va a votar a nosotros, digamos, porque, bueno, es que yo le digo ese elector independiente que por ahí opta por una opción o por otra, según las circunstancias, me da esa impresión. Obviamente que esta legislativa es el primer paso, digamos, esto para poner freno, para ir marcando algunas políticas, pero por lo que ha podido explorar a nivel nacional, con actores como Gerardo Morales, Mario Negri, que son buenos amigos de uno, Larreta mismo, Mane, bueno, todos los que están en danza en lo nacional y que van a ser los que van a tener responsabilidad en estos dos años de construir, digamos, un frente más amplio, me parece que está ese espíritu. En Gualeguaychú en su momento exploramos un frente que estuvo acotado a tres partidos, digamos, y había otra posición que precisamente era la del gobernador de Jujuy, que era de un frente mucho más amplio, digamos, porque para llevar a cabo reformas estructurales tenés que tener una espalda política importante, que es lo que él llevó a cabo en Jujuy con mucho éxito, porque vos fijate que, bueno, ganó la elección, incluso con una parte del justicialismo federal, yo digo, del peronismo republicano, y esto le garantiza gobernabilidad y, bueno, en la elección pasada fue ratificado por una mayoría importante, digamos, de un triunfo rotundo. Por lo tanto, me parece que políticamente se viene trabajando en eso y no me cabe duda que va a ser la alternativa dentro de dos años, digamos, todos aquellos que no creemos en el autoritarismo, que creemos en la defensa de derechos, en las libertades individuales, la libertad de comercio, la libertad de tránsito, donde no se corre en riesgo que se quiera cambiar el procurador de la nación por simple mayoría, digamos, sin el consenso necesario, que son los dos tercios de las cámaras. En fin, todo lo que creemos en esto me parece que se va a conjugar en un proyecto político, obviamente, de la mano de un proyecto de gestión, que eso es lo importante, porque por ahí vos te juntás para ganar una elección y después hay que gobernar. Y para eso tenés que prepararse y me parece atinado que ya los actores ya estén hablando, interactuando, más allá de las internas que hay, que existen para dirigir candidatos, como en La Pampa, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en todos lados. Con respecto, lo decías ahí en una parte de la respuesta, pero para profundizar, ¿cómo se hace también, digamos, para establecer, en este caso, estas pautas acerca de cuáles son las necesidades, teniendo en cuenta que en el gobierno de Macri no se mejoró absolutamente nada, además se empeoraron muchísimo los índices, ¿no? No es tan así, hay cosas buenas, por ejemplo, abrirnos al mundo, estábamos cerrados, se abrió al mundo, el tema, un país no puede cerrarse al mundo, tiene que exportar, la balanza tiene que ser positiva, si queremos salir, esto es indudable, y te lo dice, te lo hace Uruguay, y te lo planteaba Pepe Mujica, para decirte que no es liberal ni crítico, para nada, digamos. Muy crítico de las políticas de Macri, igual, Mujica. No, 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 en ciertas cuestiones sí, pero digo, por ejemplo, no todo estuvo mal, es cierto que hubo desacierto, porque si no, no hubieran votado de nuevo. Hubo cuestiones que, bueno, no se hicieron del todo bien, pero yo creo que hubo políticas de fondo acertadas, como te decía, lo que es la apertura al mundo, o conseguir mercados internacionales, que hoy nuevamente caemos en el error de cerrar las exportaciones, con lo que significa esto, fíjate que hace, ahora se vence a fin de mes el decreto, digamos, y esto ya en su momento trajo consecuencias, no solo para el ganadero, que achicó en gran medida el stock ganadero, sino que en los frigoríficos, en la cadena, en el trabajo y demás, con la idea de que tenía que la carne llegara a toda la gente más barata, y la verdad, que no bajó para nada, cerramos eso y no bajó para nada, simplemente que ahora hay un corte, que es la vaca de manufactura, conserva y demás, que la vendíamos a otros países y no la podemos vender, y se va a quedar en el campo y se va a morir. Entonces digo, son medidas intempestivas, que no dan resultado y que se sigue pensando, pensando, yo no sé si es una cuestión idealista o errores prácticos, pero bueno, son errores que se cometen y que nosotros sufrimos, evidentemente, y más en la provincia de La Pampa, donde es una provincia ganadera, donde tenemos frigoríficos, digamos, es una situación, espero ahora cuando venga el presidente el viernes, bueno, se le haga este reclamo y que no se siga con esta medida, de cierre de exportaciones, porque voy a repetir, la situación de que la carne no llegue al precio que tiene que llegar para que puedan consumir todo, pasa por otro lado que es el proceso inflacionario, donde hoy en día ya es difícil comprar cualquier insumo que hace a la canasta básica o a la mesa de los argentinos, porque hay una inflación muy fuerte y siempre la inflación supera al salario o a aquel que tiene un plan, por lo tanto, cada vez se le hace más difícil llegar. Daniel, por otra parte, la discusión interna, digamos, radicalismo y pro, porque hay propios dirigentes que están en esa discusión, que el radicalismo tiene que ocupar otro lugar, en este caso tu espacio es, digamos, de conciliación, de unión entre las dos fuerzas políticas, pero hay otros espacios como que relegan un poco más esa discusión. ¿Cómo la ves? ¿Llega eso al electorado o ves que el electorado está apartado de esta situación? Eso es en base a una experiencia, vuelvo a repetir, pasada, en la cual creo que se tomó una decisión en su momento y que, bueno, el radicalismo quedó más en la tarea legislativa que en la ejecutiva. Eso es la realidad y eso fue así. Entonces, una discusión que... Pero lo que sí quiero decir es que lo importante es que después, en el caso de mi partido, la Unión Cívica Radical, hubo 106 convencionales que hicieron, tenemos que seguir todos juntos contra 23. O sea que era claro el mensaje, no solo dentro del radicalismo, sino en la sociedad. Uno lo palpa, digo, júntense con otros partidos políticos. Después viene la discusión de las candidaturas, digamos, que yo te dije hoy son todas legítimas y en la cual a lo mejor hubiese sido lo ideal sintetizar en una fórmula del frente, ¿no? Pero bueno, todas las aspiraciones son legítimas, todos los candidatos tienen legitimidad. Dentro del radicalismo no se pudo sintetizar... Hay dos listas radicales puras, que es la lista que encabezan las mujeres, con el intendente, digamos, de Vitorica, y bueno, de otros actores. Hay otra lista pura radical, que es Alto Laguirre Pérez. Después, del lado del PRO también, tenemos el PRO y MOFEPA, una lista que encabezan LED y Cerradel, y otra con un amigo de Relicó, que es Darío Casado, que también está en la lista con Bertone. Es decir, pero bueno, todo es legítimo, digamos, había dos lugares y después, digamos, no se pudo sintetizar, y me parece que la legitimidad lo va a dar la gente, el soberano va a ser quien decida. Pero esto es lo importante, que no va a producir ningún resquemor. Me parece que se va a reeditar la historia de la elección de hace cuatro años, donde fueron dos listas del radicalismo, una lista del PRO, que ganó Maquieira, y después los mismos votos que tuvimos en la PASO, los tuvimos en la General. Quiere decirse que trabajamos todos para eso. Eso es lo fundamental y lo que necesita la gente, digamos. Lo otro es más chiquito, una discusión mucho más pequeña. Daniel, y ya también, digamos, con respecto a lo que tiene que ver con las propuestas, lo que estaba escuchando, muchas de las propuestas que uno escucha de un candidato a senador o un candidato a diputado son muy del Ejecutivo, digamos. O sea, que está bien, podés proyectar y podés levantar la mano y podés votar, pero los cambios sustanciales se dan justamente desde el Ejecutivo. ¿Te gustaría volver a intentar ir por el Ejecutivo de la Provincia de La Pampa? Personalmente, digo, ¿no? Eso, yo te voy a ser totalmente honesto, como he sido siempre en política, es predecible, digamos. Por ahí en política conviene, no sé, una estrategia esconder. Yo nunca... El cassette, el viejo y querido cassette. Sí, sí, pero la verdad que yo cada vez que... Primero, bueno, obviamente lo consulto con la gente que tiene uno dentro del partido, los que los acompañan y demás. Esto no es una... Cuesta que te levantaste una noche y dijiste que quiero ser candidato. Claro. Entonces, sí, hay una formación, digamos, en mi caso fui intendente. Bueno, me fui formando en política, fui adquiriendo experiencia como legislador nacional. Bueno, estoy en una etapa de mi vida en la cual creo que, digo, puedo dar mucho todavía y tengo muchas ganas. Y obviamente que uno estaba convencido en la elección pasada de que tenía un proyecto político para la provincia, en donde uno veía una provincia estancada, a mi juicio, y tenía alternativas en ese proyecto donde hablábamos de todos los ámbitos de la producción, de la educación, desde la salud, digamos, que nuestra propuesta me parece que era la que necesitaba el pampeano. Obviamente no logramos el objetivo. Soy el principal responsable en ese momento como candidato, digamos, por no haberla transmitido o por distintas circunstancias, pero fue así. Ahora, obviamente que yo quiero que la provincia de La Pampa hacer algo como para que la provincia de La Pampa cambie en algún momento de signo político porque creo que es imperioso y necesario, digo, ¿no? Un programa de desarrollo integral de la provincia, muy federal, y donde hoy la provincia de La Pampa debería tener, por decirte, 700.000 habitantes. Y sin embargo, una provincia que está entancada, digamos, así que... Pero bueno, eso lo vamos a debatir dentro de dos años cuando sea la carrera ejecutiva, ¿no? Muy bien. Daniel, no sé si querés decirle algo al votante en este caso, a aquel que esté escuchando, o al indeciso, al independiente, al que esté escuchando la radio de cara justamente a las elecciones que se vienen. Mucha gente incluso... Siempre pasa igual, ¿no? No sabe muy bien cuál es el alcance de la elección y qué es lo que se vota. Por eso está bueno siempre remarcar algunas cuestiones, ¿no? Sí. Lo primero que digo en todos lados y le digo al ciudadano común, yo entiendo de que hay una situación particular de desazón en gran medida por la parte económica que todos padecen, desde aquel que está, vuelvo a repetir, un salario que no llega, que no le alcanza, que tiene un plan, a la PYME que está atravesando un momento difícil. Primero decirle que vaya a votar, pese a todo, que es muy importante ir a votar el 12, que son obligatorias, obligatorias, pero por ahí, bueno, no tiene ganas o le decería, no, es importante que vaya a votar. Que vote por la lista el candidato que mejor se sienta representado, pero que vaya a que vote, que participe. En democracia no hay otra herramienta, es esa. Después lo otro es una declamación que podemos hacer entre amigos, que podemos hacer pública, pero no es efectiva. Digo, lo principal es eso. Obviamente nosotros estamos trasladando nuestra propuesta que es la lista 502 junto con Martín Maquieira, que es del PRO y en mi caso de la Unión Cívica Radical, digamos, en Unidos por la Pampa, creemos que representamos esa unión que pedían gran parte de la sociedad pampeana para enfrentar el kirchnerismo, pero que bueno, que el adversario nuestro no está adentro, digamos, está afuera. Esto está totalmente claro, es sortear esta instancia del 12 de septiembre, pero después, bueno, ya ir pensando en noviembre para realmente que el kirchnerismo en el Congreso de la Nación no tenga la mayoría para llevar adelante políticas que bueno, de autoritarismo, como decía hoy, algunas cuestiones que ya se están entreviviendo si tuvieran la mayoría y que bueno, que estos dos legisladores o mejor dicho, cuatro, porque aspiramos a ganar en noviembre, van a representar primero los intereses de la provincia, que los privilegiamos, ya hemos dado muestra de eso cada vez que cuando nos tocó actuar, siendo oposición y oficialismo en las dos cuestiones, pero bueno, siempre hemos privilegiado los intereses de los pampeanos, pero por sobre todas las cosas, la garantía de que nos vamos a oponer a este modelo que a mi juicio no nos lleva a ningún buen futuro en la Argentina para nosotros y sobre todo para nuestros hijos, para los jóvenes y demás, ¿no? Daniel, muchas gracias por la visita y bueno, estaremos charlando seguramente en cualquier momento, ¿eh? No, le agradezco soy yo que nos dé la oportunidad porque es la forma de poder llegar a la gente ante los medios de comunicación en esta campaña, digamos, que no se puede llevar adelante lo tradicional, ¿no? Entonces, los medios de ustedes son los que más ayudan, así que un saludo muy afectuoso a toda la gente de Relicó y la zona y bueno, ya vamos a hablar sobre, volver a hablar sobre el cierre de la campaña. Exactamente, ahora te vas para Rancul. Sí, sí, ahora tenemos una reunoncita con los los religionarios en el comité. Acá en Relicó. En Relicó y después, bueno, alguna visita y ya nos trasladamos a Rancul y terminamos en Santa Rosa esta noche. Muy bien, suerte y bueno, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo te trato? Pero muy bien. Se te ve muy bien. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, lo mío que estuve en su momento totalmente superado. Después, el año pasado tuve una cirugía de cadera y en la misma cirugía me agarró COVID así que pasé todo junto. Te iba a preguntar eso si tuviste COVID. Así que estoy muy inmunizado porque tuve COVID y ahora tengo las dos vacunas así que ahora estoy bien inmunizado. ¿Qué vacunas te tocaron? De AstraZeneca. AstraZeneca. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Ahí estaba. Daniel Kronenberger, que recordemos, es el precandidato en este caso de la interna de Juntos por el Cambio. Estamos recordando que va como precandidato a primer lugar de senador junto a Martín Maquieira que va como precandidato a diputado, primer lugar de diputado nacional. Estamos en el 91.1. Hacemos tanda noticias y ya nos estamos yendo.